El IBEX se queda muy cerca de los 9.000 puntos. El selectivo español ha sido la bolsa europea más alcista de la sesión con un repunte del 1,54% que le ha situado en los 8.892 puntos. La tendencia positiva que ha vivido hoy el IBEX 35 se debe principalmente a dos factores. Por un lado el buen tono geopolítico internacional que se vive en estos momentos y por otro lado el buen comportamiento que ha tenido el sector financiero. De hecho cuatro de las cinco compañías más alcistas del selectivo han sido bancos. Hay que destacar a Bianchi y a Sabadell que han subido casi un 8% entre medias. Se ha colado Cia Automotive que ha repuntado un 5% beneficiado por las noticias que llegan respecto a la guerra comercial. Lo último que sabemos es que ambas potencias que China y Estados Unidos se volverán a encontrar en Washington a principios de octubre. Y también hay que hablar de lo que está sucediendo en Reino Unido donde se aleja la posibilidad de un Brexit sin acuerdo después de la derrota parlamentaria que sufrió ayer Boris Johnson. Aun así varios medios ingleses señalan que el primer ministro británico tiene intención de pedir unas elecciones anticipadas el próximo lunes. Así las cosas la bolsa de Londres es la única que no cotiza en verde en la sesión de hoy y ha caído un 0,5%. Pueden seguir informados en bolsamania.com